El pinar que vamos a ver, ese pinar yo le tengo mucho cariño porque le recuerdo cuando no era pinar y lo plantó mi padre. Ahora la gente pone una empresa, pone un bar y quiere sacar rendimientos en un año, en dos. El que va a plantar un pinar o cualquier cosa que sea de monte, que no piense que él lo va a cobrar. Como muy cerca van a ver, bueno si lo planta muy joven sí, pero si no, no, porque tarda muchos años, son muchos gastos, son cosas que te pueden pasar, pues como puede ser ahora lavanda o un incendio, cien mil cosas, y no lo puedes tú ni cortar ni hacer nada, pero bueno, los que lo hemos recibido de los padres nos gusta dejarlo a los hijos. Los propietarios forestales, sobre todo los que somos pequeños, no estamos nada reconocidos, están reconocidos igual los que tienen muchísimo terreno, pero los que hemos recibido una pequeña parte, no, porque nos tenemos que buscar las castañas nosotros, cuando vamos a plantar tenemos que estar poniendo siempre dinero por delante, por delante, y las ayudas son pocas. Luego, claro, hay muchísimas cosas que no puedes asumir los gastos que hay, pero bueno, con eso estamos. El estar asociados es para los pequeños, los grandes también, les conviene, ¿no?, pero bueno, más que nada los pequeños, porque muchos pequeños podemos hacer uno grande, sin embargo, cada uno por nuestro lado no hacemos nada, ni tenemos acceso a ayudas, ni tenemos acceso a nada, la mitad de las cosas no nos enteramos, y entonces, estando en una asociación es lo mejor. La madera que se consume aquí, pues no se compra aquí, pues porque saldrá más barata o lo que sea, entonces, es lo que el gobierno, o quien fuera, los que estén capacitados, tendrá que pensar que siempre teniéndolo aquí, será más barato, o sea, no sé, habrá alguna manera de gestionarlo para no tener que ir a comprar fuera lo que tenemos en casa. Antiguamente, en todos los caseríos, tenían lo que se necesitaba, pues por ejemplo, tenían castaños, porque las castañas se comían, toda la madera se aprovechaba, cuando tenían que hacer un cobertizo, lo que sea, era con la madera que ellos cogían de su propio terreno. Luego ya, claro, se fueron abandonando los caseríos, empezaron las empresas, todo ha ido cambiando, y ahora ya, pues los montes, ¿para qué nos sirven? Pues para que nos puedan dar algo de madera. El monte también hay que limpiarlo, hay que hacerlo, viene un incendio y te lo lleva todo. Yo no digo que esto se vaya a dedicar a poner pino, eucalipto o viñas, o lo que fuera, pero vamos, que se conserve en buen estado, eso sí. Porque claro, tú cuando plantas un monte, hay veces que lo plantas encerrado, que te lo tienen que cerrar, tienes que comprar las estacas, el alambre y todo eso, y eso te lo tiene que hacer alguien, a no ser que lo hagas tú, pero normalmente se le da ya a casas que te lo hacen. O igual, si lo quieres cortar, tú ya te lo das a una empresa maderera, pero vamos, para hacer la plantación, las entresacas, la poda y todo esto, esto son personas de aquí, del pueblo o de la zona que se dedican a ello. Pero vamos, claro que genera empleo, esto genera empleo. Mira, aparte en el monte también tenemos setas. Mira, aquí tenemos un boletus, que aparte de venir solamente de paseo, se puede venir y recoger setas y pasar un día estupendo. La gente suele venir a recogerlas, que está muy bien que vengan, lo que pasa es que hay veces que algunos, no todos, pero no tienen con la naturaleza el cuidado que deben de tener. Lo más, lo más, es un plato de ducha, que me lo encontré allí tirado. Que fíjate tú, para traerlo a medio del monte, ¿cómo han podido venir con el plato de ducha? Es una cosa que bien, que el monte, queremos que sea un poco de todos, pero claro, también hay que conservarlo un poco entre todos. Gracias. 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 Gracias.